No camines por calles vacías, no pidas fuego en ninguna esquina No hables con nadie, no mires a nadie Tu novio, tu exnovio, tu marido o el amigo de tu amiga Tu compañero de trabajo, tu jefe o alguien de tu propia familia Ni una menos, ni una más, ni una menos, ni una más El silencio, el miedo y la complicidad, ni una menos, ni una más La noche que te vayan a matar, no digas soy feminista Porque te va a acusar toda la prensa sexista El patriarcado asesino fabrica machismo y malas maneras Una violencia invisible Juan Ángel es una mujer y todas son como el veneno Tu novio, tu novio, tu marido, el amigo de tu amiga Tu compañero de trabajo, tu jefe o alguien de tu propia familia Ni una menos, ni una más Ni una menos, ni una más El silencio, el miedo y la complicidad Ni una menos, ni una más Mis Bolivia Hoy salió de nuevo en la tele la misma historia de ayer Son la mierda y la enfermedad que se repiten Y no paran Y me matan todo el tiempo y me matan en todo lugar Ayer me mataron en la esquina de casa Y mañana en el baño de un bar Me matan el cuerpo, me patean, me desaparecen, me golpean Frente al hartazgo, las mujeres del mundo lanzaron un llamado a la fraternidad universal Y fijaron el 8 de marzo como fecha dedicada a la mujer luchadora Hoy, 8 de marzo de 2017, las mujeres paramos Paramos como medida de fuerza porque pertenecemos a un grupo históricamente vulnerado Porque nos matan cada 18 horas Porque nuestro trabajo vale igual que el trabajo de nuestros compañeros Porque el trabajo en el hogar es trabajo y cuesta aunque no lo paguen Porque nos encierran si somos dirigentes sociales Y nos revictimizan si decidimos tomar cartas en el asunto Somos mujeres, no nacimos mujeres, nos hicimos Construimos nuestra identidad en comunidad La mayoría de las veces a través de la lucha y la conquista de derechos ¡Viva Nacero! ¡Viva Nacero! ¡Viva Nacero! ¡Viva Nacero! ¡Viva Nacero! Cuando era pequeña, un niño no me dejó jugar Porque dijo que las mujeres no podíamos ser superhéroes Entonces empecé a investigar Frida Kahlo, Teresa de Calcuta, Juan Anés de la Cruz, Leona Vicario, Rigoberta Manchú ¿Acaso ellos no son superhéroes?